Hola, soy Patricio Villana, gerente de los usos de teleempresas y les quiero contar que estaremos presentes en esta Exponor 2024, en particular el lunes 3 de junio con nuestra charla de mejor conectividad para la minería 4.0. En ella estaremos abordando desde el punto de vista de nuestra empresa la conectividad se viene basada en los cuatro pilares fundamentales, esto es fibras ópticas, redes móviles en particular 5G, redes satelitales y por supuesto toda la inteligencia que podemos aplicar en estas redes a través de SD-WAN y SAS. Nos vemos este 3 de junio.